FUSIÓN PERFECTA TE VUELVE ENAMORAR QUE NO TE HAGAS SENTIR MAL SÉ QUE HUBO OTRO QUE NO SUPO VALORAR LO QUE TENÍAS PARA DAR SÉ QUE TAL VEZ TE HIZO SUFRIR TE HIZO LLORAR TE SUPO LASTIMAR SÉ QUE TAL VEZ YA SABES DE MÍ VUY DETRAS DE TI NO TE VOY A MEDIR VUY BUSCANDO UNA DEÍ COMO TÚ LA QUIERO ASÍ QUIERO QUE TE ENAMORES COMO ESTOY YO DE TI HACAS ENVIAR DE BLOGRES Y EN TU NOMBRE ESCRIBIR MIL CANCIONES DE AMORES COMO TÚ LA QUIERO ASÍ QUIERO QUE TE ENAMORES COMO ESTOY YO DE TI HACAS ENVIAR DE BLOGRES Y EN TU NOMBRE ESCRIBIR MIL CANCIONES DE AMORES PA QUE PIENSES EN MI COMO YO PIENSO EN TI SE QUE BUSCAS ALGUIEN QUE TE VUELVE ENAMORAR QUE NO TE HAGAS ENTIR MAL Y SE QUE HUBO OTRO QUE NO SUPO VALORAR LO QUE TENÍAS PARA DAR SE QUE TAL VEZ EL TE HIZO SUFRIR TE HIZO LLORAR TE SUPO LASTIMAR SE QUE TAL VEZ YA SABES DE MÍ VOY DETRAS DE TI NO TE VOY A MENTIR VOY BUSCANDO UNA LADY COMO TÚ LA QUIERO ASÍ QUIERO QUE TE ENAMORES COMO ESTOY YO DE TI HAGAS ENVIARTE FLORES Y EN TU NOMBRE ESCRIBIR MIL CANCIONES DE AMORES PA QUE PIENSES EN MI VOY BUSCANDO UNA LADY COMO TÚ LA QUIERO ASÍ QUIERO QUE TE ENAMORES COMO ESTOY YO DE TI HAGAS ENVIARTE FLORES Y EN TU NOMBRE ESCRIBIR MIL CANCIONES DE AMORES PA QUE PIENSES EN MI COMO YO PIENSO EN TI Y SE QUE BUSCAS ALGUIEN QUE TE VUELVE ENAMORAR QUE NO TE HAGAS SENTIR MAL Y SE QUE HUBO OTRO QUE NO SUPO VALORAR LO QUE TENÍAS PARA DAR VOY BUSCANDO UNA LADY COMO TÚ LA QUIERO ASÍ QUIERO QUE TE ENAMORES COMO ESTOY YO DE TI HAGAS ENVIARTE FLORES Y EN TU NOMBRE ESCRIBIR MIL CANCIONES DE AMORES PA QUE PIENSES EN MI COMO YO PIENSO EN TI 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 COMO YO GAGO COMO YO COMO YO PIENSO EN TI COMO YO PIEN yêu COMO YO TI COMO YOWork PIENSO EN TI ¡Gracias!